Bienvenidos chicos y chicas a otro vídeo de conversaciones de Whatsapp y algunos memes que se escapan por ahí que también son bastante chidos Vamos a ver como siempre una recopilación del canal de Neutral Whatsapp que tendréis abajo en su canal en la descripción Junto también con todas mis redes sociales como por ejemplo mi canal de Twitch donde estoy todas las tardes roleando en London Eye Dicho esto, si queréis ver más vídeos y reacciones de este tipo, like, suscripción, activad la campanita y haciendo sus tres cosas Además de conversaciones de Whatsapp también salen memes, ¡Pam! Club de los memes Si queréis entrar es muy sencillo y sobre todo gratuito Venga, no hablamos más y que empiece el videíto de conversaciones de Whatsapp ¡Empezaos! La vida no nos va a durar toda la vida, bro ¡Uy! ¡Gran consejo, amigo! ¡Uy! ¡Pero qué mamá le acabó de decir! ¡Hombre! Ha dicho la verdad, la verdad La ha dicho la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad Papá, los zapatos que vimos en la tienda están en oferta hasta mañana Hasta mañana que descanses ¡A la vieja jugada! Amor, llevamos un año y nunca me has comprado nada No sabía que vendías cosas Estás bien pendejo Bien pendejo ¡Uy! La morra me está ligando, ¿no mames? ¡Ay! ¡Cuidado! ¡No! ¡No! Me preguntó cómo estoy Alan, eres tan pendejo que no te puedo insultar ¡No mames! ¿Es neta, Fernando? Uy, 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 un aumento. Maravillosa jugada. Yo en casa estoy fingiendo que no veo que van a dar comida. Yo cuando sea mi primera vez, ¿me acuesto? Retrocedan, es mi hora de brillar. La clave de nenas. El viernes se entrega el trabajo del lenguaje. Joel, manda fotos de tus partes. ¿A qué gozo? ¿Cómo? ¡Madre de Dios, Joel, por favor! ¡Relájate, tío! Estás loquísimo, Joel. ¿Saliste hoy? No, amor. ¡Está muerto! No, no, la han avisado. Y el otro me vio en un tarro, tío. Tú eres un idiota, sé lo que quieras. No se puede hablar de nada con vos. ¿Sabes qué? Comenta las mellizas que quieras. Deja nomás. Pero bueno, ¿esto qué es? ¡Mellizas! ¡No! ¿Pero por qué siempre la gente malpiensa tantísimo? Hola, después de las cuatro, es que ahorita juega el bicho. ¡Sí! ¿14 años? 22 a la verga, pero el bicho es primero. ¡Ese verga es mi ídolo, la verga! ¡Mira, mi amor, este TikTok! ¡Ay, es una tía para morir! ¡Para morir, eh! ¡Mi suegra! ¿Qué fue ese ruido? ¡Yo! ¡WAL! ¡Ya valió, chicos, ya valió. ¡UAL! 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 ¡Unas ganas de estar así! ¡Tengo novio! ¡No dije que contigo! ¡Dios! ¡Partiendo, eh! ¡Partiendo, eh! ¡Ahí, pam! ¡Madre mía! ¿Qué te crees de importante? Pues no, no era contigo, ¡era con otra! ¡Ay, el amor, chicos! ¡No, no, qué bonito es el amor! ¡Ay, el amor! ¡El amor, sí, sí! ¡Amiga, espero que nunca terminen porque te quedará un gran vacío! ¡No! 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 ¿A quién se le ocurre poner ese comentario? Encima tenía 11.000 likes. Tengo cinco años gritándole a mi mamá para que me vea cómo estoy ahí parado como pendejo. Es que es verdad. Es que es verdad esto, eh. ¡Va, va, va, va! ¡Estoy aquí, va! Cuando chicas a la madrugada, más loco que Batman. Y tu madre. Hola, ¿qué tal? Chao, Franco. Fue un gustazo. Franco, te amo. ¡No! ¡No, ya no te ama! ¿Qué hiciste? Crecieron flores donde tú estuviste. Seguramente tu amistad. Bueno, igual fue bonito. Tu relación, mis amics. Todos los días rezo para que te alejes de ese güey. Amén, hermano. Amor, dime. No quiero que tomes hoy. Avísame temprano. Yo hasta vomité dos veces. ¿Ya es tarde? A la próxima avisa un poco antes. Cinco años tardes. Cinco años tardes. El payaso que me escribe. Payaso pareces tú con ese maquillaje. ¡Hostias! ¡Le contestó él! ¿Habéis visto? O sea, yo creo que había su publicación, tío. Le contestó él mismo al que le llamó payaso. Bueno, la verdad que un poco payasa sí parecía con ese maquillaje. Río, como el capítulo de los Ipsons de la escopeta. Hola, chicos. Vendo el libro de Rains para la neuropsicología. A 1.700 pesos. Muerda el negocio. Rains en PDF. No. ¿Cómo le vas a cagar el negocio así? Le ha jodido la vida. 43 megas. 500 páginas. Pácilas. Pácilas. Ofertas. ¡Ah, caray! Eso sí me interesa. Eso sí me interesa, ¿eh? Bife a la Will Smith. 990 pesos. ¿Ya ves, Vivi? Esas sí son ofertas. Claro. Comienza a dar frutos. ¡Dios! La carrera de ingeniería civil. ¡Dios! ¿Cómo se aguanta eso, tío? Papi, papi. ¿Cómo se aguanta? Tiene que estar a punto de derrumbarse, tío. Solo hago ejercicios para verme mejor, porque perfecto y ya estoy. ¿Vale? Soy todo un galán. ¿Un todo un galán? Mi mamá buscando sus sandalias. Yo en la banqueta con mi... ¡Compadre! ¡Se llevó las sandalias de su madre! ¡Qué lujo! ¡Qué faja! Tiene un tío, ¿no? Ataque argentino. No, amigo. Esto me ofende. Esto me ofende, loco. ¡Ole! ¡Eso es un insulto para mí! ¡Es un buen rifle! ¡Uf! Una buena... Una muy buena funda, ¿eh? Para el rifle. Chicos, no lo digan, chicos. Por favor, no lo digan. Un loco. ¿Qué parece esto? Es un tatuaje, pero que no duela. ¿Pero esto qué es? Sí, es una princesa. ¿Pero esto qué es? Mamá, ocurrió un accidente. ¡Ay, cómo eres pendejo! ¡Ustias! Es otra señal de que su hijo es un pendejo. ¿Pero qué ha pasado ahí? ¿Le ha quemado una máquina o qué ha quemado? No voy a invitar a mi mamá a un tri... No, amigos. ¿Cómo? Palabras que duelen, chicos. Palabras que duelen. Mamá, me voy a tatuar. ¡No, mamá, no! Ah, pero ella... Ah, ella sí, ¿eh? Ella sí, ¿eh? ¿Qué traición? Güey, ¿por qué contestas tan rápido? ¡Misela! ¡Oh! ¡Sí, papi! Yo checando si mi corazón todavía aguanta otra ilusión. ¡Nada! ¿Qué comiste? Sí. Sí, comió muy bien, comió muy bien. Sí tengo, pero no te conozco. Yo tampoco te conozco. Mejor hablamos por email. ¿Qué? ¿Y le manda el email? ¿Picaduras de la cobra? ¿Esto qué? ¡Ey! ¿Animales más peligrosos del mundo? ¡Ay, testigo! ¡Peor es que la muerte! ¡Peor es que la muerte! Estamos llegando del mandado hace dos años. Es verdad esto, ¿eh? Va creciendo la corrección. Es verdad, ¿eh? Están un poco sucias, ¿no? Sí, sí. Muy nuevas, sí. ¿Qué opinas con lo que pasó con Doha Cat? Opinar sobre celebridades me parece muy de quinceañera. Lo único que tengo para decir es que nunca esperen ni confíen en alguien de Libra. No dices mamadas, Mary Jane. Ya estábamos con los horóscopos. Un bebé me muestra la lengua en el transporte público. Yo mirándolo desde el asiento de atrás. Pues yo siempre les hago tonterías a los niños cuando se ponen así, cuando saludan o a hacer algo. Siempre les hago... Sí, 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 sí. A mí también me pasa. ¿Por qué los pedos huelen más cuando estás con gente que cuando estás en tu casa solo? A mí me huelen los pedos siempre. Abrir los compres de Clash Royale. ¡Mira el morín, tío! Yo también lo hago, esto, ¿eh? ¡Mira el morín con el móvil, tío! Tranquilo, yo tengo la solución. ¿Es alérgico a algún medicamento? Al paracetamol. ¡No, loco, no! Ya está. Yo me cambio de asiento. Ya está. Le joden el paracetamol y le joden la vida. Profe, Santi no va ahí. Sí, sí. La verdad que caes... Caes muy mal. Caes muy mal. Intentando no comer picante cada 0,06 segundos. Pero siempre todo lo coméis con picante los mexicanos, tío. ¿Quieres chispitas? Yo prefiero el P.E.K.K.A., la verdad. ¡El heladero! ¡Ay! No, es torito, amigo. Oye, es chimpapo. Bueno, toretito del chino. Toretito de la salada. Toretito del chino. Audio de 13 minutos. ¡Uy! ¡Yas! ¡Qué largo! Si es algo bueno, te felicito. Y si es algo malo, lo siento mucho. Sí, sí. Bien pensado. A mí me van a dar una vez uno de 25 minutos, tíos. Alguno calza 43 y anda buscando botines. Un amigo vende estos. Los compró el año pasado y la putaron un pie. No. ¿Por qué, tío? Aquí en el cumpleaños de mi chamaca vestida de dergota. ¡Hostias! Dios es bueno. ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Qué es eso? ¡Tengo miedo! Yo ayudándole a mi suegra para quedarte bien. Bueno, licenciada, en esta vez voy a preparar. Licenciada. Cogemos un huevo. ¡Pásame eso! ¡No! ¡Tío, lo único que tienes que hacer y lo haces así de mal! ¿Cómo se puede ser tan malo? ¡Hando medio melancólico, bebé! ¡Y ahora, papita! ¿Qué te pasó en la rodilla? ¡No! ¡No! ¡No me digáis qué es lo que estoy pensando! Por favor. Bueno, chavales, la verdad que me ha gustado bastante este vídeo de Neutral Whatsapp. Me he reído mucho. Hay algunos memes con los que me siento identificado. Por ejemplo, el que salía el Baby Yoda en el chiquiparque separa niños. Yo creo que todos hemos hecho eso. Subir ahí y decir... Si os ha gustado, vosotros ya sabéis. Super like, suscripción, activad la campanita. Abajo tendréis todas mis redes sociales, también el canal de Neutral Whatsapp y mi canal de Twitch, donde estoy todas las tardes dándole a fuego al rol. Un besito y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nos vemos!